Bueno señores, y Venezuela, que había conseguido tres victorias al hilo, hoy se enfrentó a Israel en su cuarto encuentro del mundial y continuaron ganando de manera contundente para pasar a la próxima ronda. Venezuela inició dando palos y en la misma primera entrada fabricó tres vueltas, la cuarta carrera. Para el equipo, vino la parte alta de la cuarta entrada cuando Eduardo Escobar despachó un enorme cuadrangular. Para la sexta entrada, Eugenio Suárez recibió un slider que no perdonó y depositó la bola del otro lado de la pared para la carrera número 5. Al final, Venezuela se impuso, obtuvo su cuarta victoria consecutiva y pasa por primera vez a la siguiente fase de manera invicta. ¡Suscríbete al canal!